Bueno, vamos a hacer entonces el proyecto. Vamos primero todos los tuppers a tener pegados y listos para poder trabajar. Para esto lo que yo sugiero es ya tener listos y recortados y vamos a ir pegando. Recuerde que esta parte del fondant o la pasta de goma tiene que estar bien humedecido, de tal manera que cuando usted vaya pegando los tuppers, como ve, yo estoy tratando de no manipular directamente con la mano, sino dejando que se pegue, que se absorba bien, para luego nosotros proceder a recortar. Ahora, este es un paso importante. Si nosotros no pegamos adecuadamente, en este caso puede ser con agua más goma CNC o puede ser también directamente solo agua, según como a usted le guste trabajar. Entonces usted aquí es donde puede ir mirando cómo vamos a ir pegando. ¿Sí? Miren, yo por ejemplo con la base del bolillo le voy asentando siempre de adentro hacia afuera. Los lados o los filos no me voy a preocupar mucho en este sentido ahora, porque luego vamos a poder colocar y recortar. Y también vamos a recortar la parte de los ojitos. Ya tengo recortada también el un tupper que corresponde a la base de la, donde va la llantita. Y luego voy a ir colocando el otro tupper. Como usted ve, a la inversa. Todos ya están recortados. Entonces esto le facilita un montón al momento de ir colocando y trabajar. Aquí de la misma manera. Tengo ya el uno y finalmente acá tengo la otra llantita que tiene que pegarse. Una vez que usted ya tiene todos los tuppers pegados desde el centro, como ven, no estoy exigiéndole ni manipulando hacia los filos, porque lo que vamos a hacer ahora es tomar una puntilla, una, puede ser también una puntilla, un estilete. Vamos a recortar todos los filos que están en exceso y esto por una razón, ¿sí? Porque al momento en que nosotros empecemos a estirar, esto tiene que estirarse lo más fino posible y al estirarse, pues se va a ir pegando sin ningún inconveniente, ¿sí? va a irse pegando poco a poco y vamos a ir vaciando. ¿Sí? Ahí. Entonces ahora sí. Damos de vuelta y con un bolillito, en este caso puede ser el mismo que usted estiró, extendió la masita, vamos a ir pegando. El pegado sí tiene que ser bastante apretado. Sí, miren, yo estoy haciendo de la mitad hacia allá, de la mitad hacia los lados, porque lo que yo necesito es que esto básicamente quede muy bien pegado, pero no muy grueso. De esta manera lo que nosotros logramos al momento de trabajar es que no se desprenda luego el topper o la lámina o el speaker que usted haya realizado, no quede muy grueso, ¿sí? Esto usualmente se lo conoce como técnica de coupage y en este sentido lo importante es estirar lo más fino posible, ¿sí? Entonces de esa manera usted forma una película muy finita de masa y pues por otro lado queda muy bien impreso la figura o el sticker que usted haya realizado y por otro lado usted ya puede pegar y aplicar sobre cualquier superficie. En este caso puede ser chocolate, puede ser frosting, puede ser fondant, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Miren, entonces, ¿qué es lo que nos resta aquí? Aquí simplemente ya es el trabajo que nuevamente la cusfera va a ir formando sobre el producto, ¿sí? Entonces aquí vamos formando todo el contorno, todo el contorno y de esta forma vamos a ir logrando tener una película muy fina con el momento de trabajar con el sticker y sobre todo que quede bastante impreso. Entonces ya tenemos aquí, vamos a ir colocando, quiero que se fijen sobre uno especialmente cómo se van por dentro, ¿no? Ahí. ¿Sí? Entonces así queda la impresión bastante bien definida, los colores no varían y con la capa de fondant pues a usted le permite tener flexibilidad y malleabilidad sobre lo que va a usted a ir luego en el posterior trabajando. Así tienen que estar todos los los stickers de nuestro diseño de pastel. Gracias. Gracias.